Música Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakat Adhan salam ya adamantin ba milkaistayim Aadhani ta'ala dafeyda Kitchuktaana ba ghanushin ba wa anukatuna Kulli wuhhangi laay rabudan kerimbaan laay rabudan Ki oba in barta maha ki gitchir no Waxajur sabi inigit hiigay lih hii Tum'n isha aya numara inna Haaf ki il aya numara inna in sha Allah Daqeer banayin suguirichin a adamantibu Aadhani ta'ala dafeyda Aadhani ta'ala dafiwichin aadhani ta'ala aadhana Yau ba da theyi aadhani ta'ala dafeyda Iyya di ba da'ali dona wuxi aadhani ta'ala in sha Allah En Somaliland, en el 18 de mayo, se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo. En el 18 de mayo, se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo. En el 18 de mayo, se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo. En el 18 de mayo, se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo. El 18 de mayo, se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo. Se ha perdido, se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo y se convirtió en el 18 de mayo. Gracias por ver el video. Nunca la gente se está creando en el video del видео. Y dicen que no somos muy tarde. Si eres un caso, no eres muy tarde. Si eres un caso, no eres muy tarde. No eres muy tarde. Yo creo que hay personas que interesan y dudas en llegarse a personalidad. La gente tiene que ver con ellos. por lo que yo pienso es que no puedo jugar en la vida. Pero cuando tuve que esta información, que no te va a estar en tu vida, hay que ser parte de tus amigas y que si te va a estar en tu vida, y si te va a estar en tu vida, te va a estar en tu vida. A mi nombre es el que te lo puedes ver aquí, si te va a estar en tu vida. En el que vamos a decir que la gente tiene esta muñeja que llegar a estar en aflado, en la cála de las cosas en la cual vamos a decir que la gente tiene que haberle sido en la que nos vamos a decir que ahí está. Entonces nos haciéndolo en el comentario y nos vamos a decirle a ti para nada. Hay que lo que nos vamos a decir que en general, nosotros nos vamos a decir que la gente le está diciendo, ya que hay que ver el poder de la salud, que sería el poder de la salud. Lo que es lo que es lo que le digo es que no me gusta más. Algo que hay algo que no te queda en cuenta de que los derechos humanos y los derechos humanos de la salud. Pero yo les quiero decir que no estamos bien, que tenemos que ir a la salud, que tenemos que ir a la salud, pero hay que ver si hay algo que las personas no pueden estar en cuenta de las personas, Estoy pensando que estabesondere en la Gibraltana, pero como otra vez el hacer el hinoleño de las personas que obtienen. Hay una experiencia con sus compañeros y esta situación, de la Oración, de la Iglesia y de la Volación. Hay un proceso de trabajo de apoyo, para nuestra Guardia. Pero hay una experiencia con las cosas, que tancha, y una familia del principio. Y allá por el contexto de la Guardia del Señor, que nos cuida la vida. Y no se le vio. Y no se le vio en los que vio. Se le vio con el camino. Nosotros no se le vio. Porque la vida de los que nos cuida no es el problema. Y no se le vio. Este es el que nos y no hay más grandes en términos. Y hay mas grandes en términos de la alegría que hay más grandes en términos de laania y hay más grandes en términos de la sociedad. Los trabajos, los trabajos son rígidos. Así que la muy ilusión es realmente en términos de la oficina. Como asomalianas de sucede, realmente en términos de la oficina. Y tenemos que tener un sistema de las ilusión que ha pasado de manera década. Y hay más grandes en términos de la gente, Entonces, si usted va a desiguales y a la Iglesia y a demás, y a bangorado, y a la kureta, y a la humedad, lo que dice usted, que tenga mucha gente en el camino, no es algo así, no es algo así. Justa, está entendiendo. No es algo así, no es algo así. No es algo así, no es algo así. No es algo así, no es algo así. fija uno lo que hace que no sea, para que no sea. Pero mucho más, el que sea el que sea el que sea, del que sea el que sea sea el que sea el que sea el que sea. Y ahí está el que sea el que sea el que sea el que sea, de una gente siente. Había que vaya a hacer el que sea el que sea el que sea el que sea. Había que alguien estén haciendo el camino de la vida, ver las medidas que le students que la ningún Quickóquo mata necesita sus vidas ver cómo es la estrategia ver si esa demostraria también se está Sharmas nelsososososososososososososososos tienen por cosas al ministro y por eso que ellos venchos simple impúe tanta r't Blade entonces cuando están en pantalla haciendowe Groß dynasty de Perseguikte ahora, que quiere un Parthaya 2. 3. 8. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 19. Hay un poco de salud, hay algo que hay que hacer. Hay que hacerlo, no, no, no. Hay una cosa, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Había que hacerlo y no, había que hacerlo. Hay que hacerlo y hacer cosas. Había que hacerlo. Hay que hacerlo con la verdadera cosa que se Storage. ¿Por qué hacer eso? tener fuerte este brand que ojo. Simple. Keune un e empezado a dar que hay algo que no tenemos. Así de queافestas no tienenーム instance nada. Abrir de lo que llevas unas uvas no tienen empleo. Estas entradas agDD nos recorre del ratado de poder eat. Steca caja 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 cujera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En el caso de que me apetez a mi hermano, la gente empieza a mi hermano. Muchas gracias. Porque es posible que los hijos del Estado de la Alicina y la gente pasaba de la naturaleza y de todo la comunidad. Desde su madre del Estado, el mundo этих de la gente es fuera de una distancia en buena vida. Siempre haremos eso en la vida. Pero no hay designa en la vida. Si creen, puesity una buena vida. No, es de nada. No, si creen que la gente está en la vida con la vida. Si creen que hay una buena vida. A mi hermano, es decir que hay una buena vida. No, 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 no. Todos los padres no tienen parte de mi causa del apoyo de tu hijos. En este momento les hablanos no tienen nada. Y amigos que ellos no tienen. Los padres de las niñas y las que les hacen. Los padres de los padres de los padres y que no tienen nada. No hay razón. 너무 decir, los señores sabían que los padres están desensando cosas así. Son a ellos que los padres están desensando. Lamentablemente es que la gente se ha vuelo en House de la Antaláquia. Si es, tiene que ponerlo a hacer las cosas que tienen que tenerle. Las personas fueron oír en casa. En realidad. En realidad, cuando les hablamos de la vacuna. En realidad, cuando les hablamos de los resultados. En realidad, cuando sabes que te haya llegado a las mismas cosas, en realidad. En realidad, ¿qué es eso? el mundo, la iglesia y el mundo, la iglesia y la iglesia y la iglesia y la iglesia, la iglesia y 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 la Lo que no se le va a hacer con tu mensajero. ¿Cuándo te vas a decir? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo haces como estábamos a esa decisión ¿O que no ha sido algo importante? ¿No es un año? ¿Cuándo su parte la memoria? ¿No porque no es una vida en realidad? ¿No es un año? ¿No es un millón? ¿No lo hay que säger? ¿Cómo se va? ¿Cuándo se va a la cual este año? para qué noffos o quién es la hecha, no el Bosnick al Adyad y fronca, y enEMas. Entonces habrá hablo aquí, tal vez no ahora enseñan con violencia, y de hecho la verdad por haces que nos lleguen a todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por tanto, se me cuide un soy, no estoy en cuenta de que no se acudió a los niños. Y una vez que me cuide un soy, no se acudió a los niños. Entonces, se acudió a todos los niños. Por tanto, se acudió a todos los niños de la Cállera. No, no, no. Esto es lo que me cuide. Hay que decirte un niño. Si yo no se acudió a todos ellos, no se acudió. Pero yo tenía que preguntarme a mí, no me cuide. Y yo me cuide un niño. No, el niño es muy duro. Yo no me cuide. No me cuide. O sea, no me cuide. Oye, ¿por qué ha pasado pasado? ¿Por qué ha pasado pasado? ¿Por qué ha pasado pasado? Pero, si lo ha pasado pasado, no sé lo que había pasado. No sé si no tiene que decir eso. Asimismo, para que no te diga que no esté estupendo. Ale lo que ha pasado pasado, porque no sé si así. Porque yo te hice porque tu lo hice. Ya lo he hecho cuando lo hiciste. Ya lo he hecho en mi vida y el gente lo сдó en mi vida. No es así. izo yo, pudo, a la carnaval. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Esta mucha energía era unauk indexada. Y esta mucha esencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.